Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición estelar de Noticiero Hechos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Roxana. Buenas noches a todos ustedes también. Gracias por estar en nuestra sintonía. Arrancamos con los titulares. Excel Taller Express. Mantenimiento certificado para tu auto. Presenta. Por revelar documentos y acoso sexual, fue detenido un fiscal auxiliar de San Marcos. Autoridades lo capturaron en su oficina. Empleados de 35 alcaldías reiteran denuncias ante el ministro de Trabajo. Algunas de ellas, despidos, contratos, fraude y el impago de salarios. Representantes del Colegio Médico piden entablar un diálogo con las autoridades ante la crisis que aseguran atraviesa el gremio. Estudio de la Universidad de El Salvador podría dar una respuesta al constante cambio de coloración del lago de Coatepeque y que suele generar alerta. En noticias internacionales, en su primera conferencia, la nueva presidenta de México se enfrentó a los cuestionamientos de la prensa sobre la violencia generada por el narcotráfico. Excel Taller Express. Mantenimiento certificado para tu auto. Presentó. Iniciamos con los hechos. Salud es una de las carteras de Estado que tendrá recortes en el presupuesto para el próximo 2025, una medida que es rechazada por el gremio de médicos que aseguran que el sistema presenta deficiencias que no han sido solucionadas. Que se observan tantas necesidades, que hay tantas necesidades, esto va a venir a ser más paupérrimo el sistema. Incrementar las deficiencias en el sistema de salud es el resultado que se podría obtener con la disminución de recursos para el 2025. Según la reciente propuesta presentada a la Asamblea Legislativa, para el sector de salud se establece en 90.8 millones de dólares menos para el próximo año, en comparación con el presupuesto del 2024, decisión que el gremio de médicos califica como lamentable. La salud y la educación, al parecer, no están siendo las prioridades en esta gestión. Es lamentable este tipo de presupuesto en detrimento de la salud y de la educación, que son dos pilares básicos para que un pueblo desarrolle. Según Iván Solano, presidente del Colegio Médico, la reducción del presupuesto al sistema de salud es una medida que se contradice con la convocatoria a profesionales de la salud en el extranjero para elaborar en El Salvador, acción que el gremio rechaza y asegura que hasta el momento no tienen conocimiento de las ofertas a los nuevos médicos. Con prerrogativas muy diferentes a las del médico salvadoreño. No hay transparencia en información porque ahorita se ha pronunciado el señor ministro o algún funcionario de gobierno ha negado, ha confirmado de esta política. No lo ha hecho. Que sepamos las condiciones en que estos colegas supuestamente van a venir. Solano asegura que las condiciones laborales para el médico salvadoreño no son las adecuadas para brindar un servicio de calidad a la población, denunciando salarios bajos, retiro de estímulos y maltrato dentro del sistema. Hay un sistema ineficiente, hay un estrés laboral, no hay suficientes estímulos. El escalafón se los han congelado, que era un estímulo. En este momento el colega salvadoreño que trabaja en el sistema público está sometido a un régimen de terror. El gremio solicita al Ministerio de Salud un diálogo abierto y transparente con todos los sectores del rubro para crear políticas y un plan nacional de salud que solucione las problemáticas que denuncian. Un informe de Carla Araniva. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, se refirió al congelamiento del escalafón para el sector salud y educación que fue anunciado por el Ministerio de Hacienda para el próximo año. El funcionario dijo que se debe establecer un diálogo con los trabajadores. El tema del escalafón siempre lo hemos planteado que debería de ser un gran debate. Un debate con los trabajadores, un debate con los sindicatos, porque prácticamente los escalafones sostenerlos fiscalmente no es fácil. Pero yo sí creo que debe de darse en la construcción de un diálogo donde todos participemos, donde estén los trabajadores, donde estén los sindicatos y todos de forma conjunta ponernos de acuerdo, revisar el tema fiscal, cómo está el tema del país, cómo está el contexto internacional. Sí creo que los escalafones, y eso incluso desde que yo era sindicalista lo planteábamos, que los escalafones no dejan de ser hasta cierto punto insostenibles, que lo que habría que replantearse es la estructura escalafonaria como está. Empleados municipales han reiterado varias denuncias sobre irregularidades en alcaldías, por lo que sostuvieron un encuentro con el ministro de Trabajo. Pero hay alcaldes y alcaldesas que finalizan el mes y no han pagado, y no pagan. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, advirtió a los alcaldes que interpondrá denuncias ante la Fiscalía General de la República si cometen irregularidades contra los empleados municipales, ya que señaló que algunos ediles incumplen con el pago del salario de los trabajadores, entre otras acciones ilegales. Muchos alcaldes o alcaldesas se quedan con las retenciones legales de los trabajadores. Que eso es aún más delicado. El 2.45 del Código Penal dice que el que se apropiare de las retenciones de las cuotas laborales de los trabajadores puede ser penado de 4 a 8 años de prisión. Me veré obligado de trasladar una denuncia de carácter penal a la Fiscalía General de la República para que actúen de inmediato. Los empleados municipales sostienen que también se han registrado despidos y traslados injustificados en algunas alcaldías. Lo toman como una represalia, esta administración nueva que han llegado, mandándolos a otros distritos. Cuando la LECAM nunca ha cambiado, el artículo 59 es bien claro, cuando dice estabilidad laboral en el cargo, no los traslado y no los permuta. Están generando, pues, bastantes situaciones de despidos. No se está tomando en cuenta lo que es la ley de la carrera administrativa, ¿verdad? Unas mil personas las que han sido suspendidas de su trabajo en las diferentes, ¿verdad?, municipalidades. Los contratos fraude fue otro de los temas abordados por el titular del Ministerio de Trabajo. Existe el contrato fraude y ustedes, junto con sus directivos, ustedes con sus equipos, muy bien se puede demandar al funcionario público que no cumpla con esto. Les insto que todo el mundo debe de hacer uso del marco jurídico y que eso nos permite agotar las instancias ante el pleno administrativo. Y ahí pasamos al ámbito legal y, posteriormente, al ámbito penal. El Ministerio de Trabajo le dará seguimiento a las denuncias y en los próximos días se reunirá nuevamente con los trabajadores de las 44 municipalidades. Con imágenes de Juan Castellano. Instituciones gubernamentales deberán hacer una revisión de su personal y mantener a quienes cumplan con los requerimientos. Los recortes no deberán afectar los servicios que se brindan a la población. Esto de acuerdo con el titular de Hacienda, Gerson Posada. Más de 50 millones de dólares es lo que se ahorraría el Estado tras congelar los escalafones de salud y de educación. De acuerdo con el ministro de Hacienda, Gerson Posada, este beneficio no funciona como incentivo porque solo premia la antigüedad y no el mérito. Cada año se aumenta el 8% del salario base. Para el próximo año se destinarán 2.706 millones de dólares en dos áreas, 1.535.8 millones para educación y 1.170.4 millones para salud. También se han suprimido las plazas vacantes de los ministerios e instituciones. Se han prohibido nuevos beneficios como la aprobación de incrementos salariales, así como los bonos en algunas instituciones que se negocian a través de contratos colectivos. Sin embargo, los beneficios ya existentes continúan. Respecto a las plazas, se han planteado que cada entidad gubernamental debe hacer una revisión para buscar la plantilla óptima sin afectar los servicios que se están brindando a la población. Aseguran que han ingresado personas que no cumplen con las competencias requeridas. Posada enfatizó que esos recortes no incluye plazas de personal médico ni de enfermeras. Hacienda presentó el anteproyecto de Presupuesto General de la Nación 2025 por un monto de 9.663 millones de dólares, el cual deberá ser estudiado por los legisladores. Este es un informe de Marcela Rive. ...pollo para poder repatriar el cuerpo de su hijo, quien falleció en Estados Unidos. El periodista Ernesto Cornejo nos cuenta más. Sacar adelante a su familia y apoyarlos económicamente eran uno de los objetivos de Franklin Jacinto Hernández, de 27 años. Este joven de origen salvadoreño iba a cumplir un mes de haber llegado a los Estados Unidos, pero nunca se imaginó que la muerte lo sorprendería. Porque él era mi único hijo. Es bien difícil aceptar las cosas. Para sus familiares, esta noticia llegó como balde de agua fría, pues nunca se imaginaron que el sueño de superación del joven se convertiría en una pesadilla. La mente de él era, verdad, o sea, irse para allá para podernos ayudar acá, verdad, o sea, para poder vivir mejor, como él me lo decía. Y, pues, en este caso, pues yo necesito, verdad, de que el apoyo de todos y todas, verdad, salvadoreños y del extranjero, que si ellos pueden ayudarnos con un granito de arena, verdad, para poder repatriar a mi hijo, que, pues, él apenas iba a tener un mes de estar allá en Minnesota, Minneapolis, y, pues, lastimosamente no sabemos qué fue lo que pasó. Lo que más lamenta esta mujer es el alto costo que tiene el proceso de repatriación del cuerpo de su hijo. Asegura que ya han buscado la ayuda con las autoridades de cancillería, pero hasta el momento no han tenido una respuesta. Porque lastimosamente nosotros no tenemos los recursos como para poder traerlo para acá, verdad, porque nos cobran una cierta cantidad de dinero y, pues, somos de escasos recursos. Ellos ya saben dónde está él, porque sí ya ellos saben dónde está, pero la respuesta de lo que, de cuándo, si nos van a ayudar o cuándo lo van a traer, eso no nos han dado. Por ahora, los familiares y amigos seguirán tocando puertas para lograr traer el cuerpo de Hernández y así darle cristiana sepultura. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Ernesto Cornejo. Y en más hechos en el reparto La Toma de Aguilares fueron capturados Javier Cruz, Christopher Zabaleta y Jonathan Zabaleta. Ellos son acusados de asesinar a un adulto mayor de 68 años. De acuerdo a la PNC, Christopher y Jonathan eran nietos y, además, habrían planeado este crimen para poder robarle el dinero a su abuelo. Al menos 30 feminicidios han sido perpetrados durante este año. El 47% de casos fueron cometidos por la pareja, como lo escuchó, por la pareja de la víctima. 50 años deberá permanecer en prisión Carlos Alejandro Salas Pérez, quien asesinó a su ex compañera de vida. Y a 40 años de cárcel fue la condena que recibió Francisco Alexander Presa Alas por su participación en el crimen que fue perpetrado el 21 de noviembre de 2018 en San José Guayabal, Cuscatlán Norte. Informes fiscales detallan que el hecho fue planificado 15 días antes y el ataque se registró cuando la víctima iba acompañada de Salas a realizar compras para la celebración de la graduación del kinder de una de sus hijas. Durante ese trayecto tuvieron una discusión y fue cuando la expareja la llevó a una zona aislada donde se encontraba presa Alas para atacarla con arma blanca hasta dejarla sin vida. De junio de 2023 a mayo de 2024 el Ministerio Público registró 25 feminicidios mientras que el Observatorio de Violencia contra las Mujeres contabiliza entre enero a septiembre de este año 30 feminicidios de los cuales el 47% fueron perpetrados por sus parejas, exparejas o personas de confianza. Los departamentos con mayor incidencia son San Salvador, San Miguel y La Libertad. También es importante advertir que la mayoría de estos fueron cometidos dentro de las casas, los hogares o los entornos que se suponían eran más seguros para las mujeres. También evidencia que los medios utilizados han sido principalmente armas de fuego y armas blancas. También los golpes y también han enfrentado violencia sexual previo a la muerte. Estas prácticas de violencia feminicida siguen siendo una inseguridad para las mujeres. Los feminicidios en El Salvador han ido a la baja. No obstante, para este año 2024 hemos tenido puntos importantes en los que se ha ido a un pico mucho más elevado. Pero no hay que olvidar que en realidad lo que nos está queriendo decir esta señal es que los feminicidios, es decir, las muertes violentas de mujeres por el hecho de ser mujeres siguen estando presentes en la vida cotidiana de las familias salvadoreñas. En agosto de este año más de tres feminicidios fueron cometidos a nivel nacional. Entre las víctimas se encuentra una mujer de 70 años y otra que fue asesinada presuntamente por su compañero de vida en Soyapango. Este es un informe de Marcela Rivera. Y Douglas Maudiel Cañas Reyes, fiscal auxiliar de la oficina de San Marcos, fue detenido acusado de los delitos de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, acoso sexual e infidelidad en la custodia de documentos o registros públicos. Según la Fiscalía General, Cañas Reyes se aprovechó de su cargo para sustraer documentación que contenía información de carácter personal de dos denunciantes para comunicarse a través de WhatsApp con una de ellas. El cáncer de mama es importante detectarlo a tiempo. Hazlo por ti, Profamilia te ofrece exámenes de mamografía a tan solo 22 dólares, disponible 24-7. Consulta por más información al 21-32-80-00 y al WhatsApp 6015-9999. Búscalos en redes sociales, en Facebook e Instagram como Profamilia El Salvador. Profamilia, tu red de salud. Y bien, la Universidad de El Salvador presentó los resultados de estudios realizados en el lago de Coatepeque, que en varias ocasiones ha presentado coloración turquesa. Estos son los hallazgos. La coloración turquesa del lago de Coatepeque es producto de la presencia de minerales. Así lo reveló un estudio presentado por la Universidad de El Salvador. Sin embargo, no se descarta la producción de cianobacterias. Han habido, digamos, diversas teorías de que posiblemente la coloración se debía a incremento de cianobacterias, a incremento de otro tipo de componentes químicos. Sin embargo, luego de las diferentes investigaciones, se ha llegado a identificar estos cuerpos cristalinos que están presentes en cada una de las ocasiones en que ha habido coloración del lago de Coatepeque. Los cambios de color en el lago han llamado la atención desde hace algunos años. Pero ¿de dónde proviene el componente que genera este fenómeno? De acuerdo a los científicos. Las causas pueden ser de que venga agua subterránea, que nosotros no vemos. El lago de Coatepeque es un lago cerrado, ¿verdad? No vemos que haya un ingreso de agua, de un río, de otro fluente. Pero cuando estos aportes vienen, entonces son acá probablemente donde traen estos minerales que también se manifiestan. O puede ser que los minerales estén ahí también ya, ¿verdad? Dentro de la cuenca o dentro del... Y aunque el mineral identificado no es tóxico, el monitoreo debe continuar, señalan los investigadores. Actualmente, la cuenca del lago de Coatepeque se encuentra en emergencia. No es un mineral dañino a la salud. De hecho, es un mineral que se utiliza en diversos, digamos, productos. Sin embargo, recordemos que muchas veces la toxicidad depende de las concentraciones y las combinaciones de minerales que pueden darse en un momento determinado. El estudio desarrollado desde el 2015 al 2022 por el Laboratorio de Investigación de la Universidad de El Salvador fue en colaboración con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos y con el apoyo de la Fundación Coatepeque. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Kelly Ábrego. La Universidad de El Salvador inauguró el Laboratorio de Geosciencias y Georecursos, que será para uso de estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería. Tiene como objetivo realizar estudios relacionados con la vulcanología, geotermia, entre otras áreas. El laboratorio ha sido posible a través de la cooperación italiana. Estamos inaugurando un laboratorio de geosciencias y georecursos que va a ser destinado para la didáctica, para la enseñanza de las ciencias de la geología en la UES. Y ha sido financiado por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo. Y, bueno, cuenta con una sala de microscopía con 13 microscopios petrográficos de luz polarizada, especialistas en análisis de rocas y minerales, como también un equipo de sísmica de refracción, cámaras de acumulación de gases de CO2 para monitoreo volcánico, entre otros equipos pequeños. Organismos ambientales y además de la Secretaría de Integración Centroamericana realizan un proyecto de reforestación en la región. Con este esperan plantar 10 millones de hectáreas, cifras que el secretario ejecutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo espera que se supere. A lo largo de estos últimos tres años y medio, la cooperación internacional en materia ambiental haya sobrepasado los 300 millones de dólares. En nuestra región, nuestro compromiso es restaurar 10 millones de hectáreas de aquí al 2030. Estamos avanzando positivamente en eso a través de los diversos proyectos y programas. Entonces creo que esa meta la vamos a superar. Yo he invitado a nuestros países, a nuestros ministros, a que revisemos y nos fijemos una meta un poco más alta. Pero bueno, lo importante es que estamos trabajando y estoy seguro que vamos a poder alcanzarla. La preservación del medio ambiente es un tema que está siendo analizado por el gobierno salvadoreño. Algunos proyectos ya se están ejecutando con la colaboración de otros países. La contaminación es un problema que continúa afectando a El Salvador, sobre todo en el tratamiento de los desechos sólidos. El Ejecutivo considera importante trabajar en este tema en el que también debe participar la ciudadanía. En El Salvador, a pesar de que estamos renaciendo, todavía el tema de la basura sigue siendo el pelo en la sopa para nuestro desarrollo. Así que quisiéramos aprovechar para hacer un llamado a nuestra población de que seamos conscientes y que dejemos de tirar basura en lugares públicos y que podamos manejar los desechos sólidos de una forma adecuada. La cooperación internacional ejecuta diferentes proyectos que buscan conservar el medio ambiente en áreas como transporte, economía y reciclaje. Estamos trabajando en estos planes de teleféricos en la ciudad de San Salvador. Estamos trabajando con empresas, MIPIMES, MIPIMES Verde en particular, para ayudar a empresas a desarrollarse hacia economía verde. Hace unos días teníamos iniciativas de reciclaje que estamos llevando a Surf City, pero también a la ciudad de San Salvador. También compartieron información, datos satelitales de nuestro satélite Copernicus que permite trabajar en prevención de desastres. El cambio climático también debe ser visto como un problema que afecta a la humanidad, pues no solo daña los ecosistemas, sino también el desarrollo de los países. El cambio climático y el deterioro de nuestro medio ambiente condiciona y reduce el crecimiento económico y el progreso social. Multiplica y magnifica la vulnerabilidad territorial y aumenta la degradación ambiental, convirtiéndose en un problema de seguridad humana. Estas declaraciones fueron brindadas durante la inauguración del XXII Encuentro Internacional de Derecho Ambiental, donde se abordarán temas como el cambio climático, economía verde, derecho ambiental internacional y políticas públicas ambientales, desde un enfoque regional y global. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Fernando Morales. Lo que le vamos a mostrar ocurrió anoche en la calle Chiltiupán de Ciudad Merliote, en Santa Tecla. Tres personas que intentaban cruzar la vía fueron embestidos por un conductor que huyó del lugar, pero logró ser capturado por las autoridades en la urbanización San Antonio Las Palmeras. Él fue identificado como Misael Fernando Ponce González, quien deberá de responder por los delitos de lesiones culposas y además conducción peligrosa. El viceministro de Transporte, que está por iniciar la implementación de las fotomultas en una carretera del país, lo anunció. Conozcamos más. En dos semanas podría dar inicio la implementación de las fotomultas en el bulevar Monseñor Romero, el cual ha sido señalizado con una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora, reduciendo paulatinamente en algunos tramos a 70 y 60 kilómetros por hora. Que se vayan familiarizando con el sistema de fotomultas, los lugares donde se van a tener, cuáles son las conductas que se van a estar regulando. Empezamos por este lugar porque precisamente son pocas las conductas que se van a medir, no es una intersección, es una vía, es una carretera básicamente, donde se va a medir el exceso de velocidad, el sobrepeso y que se conduzca a la derecha para el tema de transporte pesado. Entonces, considero que entre esta semana y la siguiente podríamos estar anunciando ya el inicio. Como menciono, ya todo está funcional, es un tema únicamente ya de que las personas se vayan familiarizando y de dar un margen amplio a esta divulgación. Durante este año se han impuesto 460 mil multas por diferentes faltas a la ley de tránsito, según detalló el viceministro de Transporte, Nelson Reyes. La gran mayoría puestas a vehículos particulares, estamos hablando de un 73% que ha sido puesta a vehículos particulares, claro que este es el grueso de los vehículos que se mueven en nuestras arterias, el 21% ha sido a vehículos de carga y el 6% ha sido también a transporte colectivo. El irrespeto a la normativa vial sigue provocando siniestros viales. Hasta la fecha se contabilizan 14 mil 835 accidentes de tránsito, los cuales han dejado 8 mil 665 lesionados y 971 fallecidos. Tenemos un leve incremento en la cantidad de siniestros, lo hemos visto presente a lo largo del año. Es importante mencionar que si bien es cierto, sigue siendo la mayoría de las personas que fallecen en un siniestro vial motociclista, se ha tenido también una disminución del 2% en cuanto a la cantidad de motociclistas fallecidos, si lo comparamos con el año pasado. Mientras que la cifra de los conductores peligrosos ha incrementado más del 36%, contabilizando 1.726 personas este año. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Ciudadanos denunciaron el mal estado de la calle Los Pinares en las cercanías del Boulevard Constitución. En vecinos de la zona colocaron un muñeco para evitar que los vehículos pasen sobre este hoyo que se ha formado y piden a las autoridades correspondientes la reparación de la calle antes que ésta siga minándose y además el tránsito vehicular se puede ver obstaculizado en la zona. Y bien. Qué gusto saludarlos compañeros y amigos televidentes, bienvenidos a Acontecer Empresarial. A continuación, todas las noticias. Royal de Cameron Salinita se ha consolidado como uno de los destinos favoritos, no solo por sus paradisíacas playas, sino también por su propuesta gastronómica. Bajo la dirección del chef corporativo Alejandro Rosso, el resort ofrece una experiencia culinaria diseñada para satisfacer los paladares más exigentes, adaptando su menú a las preferencias de los visitantes. La combinación de ingredientes frescos, técnicas de cocción innovadora y un menú variado ha convertido la oferta culinaria de Royal de Cameron en un referente en el turismo gastronómico. Con puntos de venta en diversas ciudades del país, el resort sigue deleitando a locales y turistas con una experiencia todo incluido, que no solo satisface el hambre, sino que también crea memorias a través del sabor. Para disfrutar de esta experiencia, los interesados pueden hacer sus reservas a través del número 22093000 o visitando su página web www.dk.org.